Ay, esa vieja que sufre por amor Esa que te desgana por tus hijos Es modelo y ejemplo de Dios bendijo Bonda, dosis y gigante en el dolor Se duplica en paella sin rencor Por el fruto que Dios nos sacrificia Ella siempre nos brinda beneficio Una madre se entrega por amor Y por eso es que todo el que es buen hijo A una madre le entrega lo mejor Y por eso es que todo el que es buen hijo A una madre le entrega lo mejor Doctor Mijael Cote en su mejilla Progreso de Pantanera Música 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 Es la miel que endulza las amarguras Es el río que llega a la sabana Es el canto que el mundo entero arrulla Es la nave que viaja enamorada Cuál paloma que alegra el corazón Es la estrella que brilla noche y día Es la flor que perfuma a todos los hombres Cinco letras que tienen melodía Mis perdones te pido, madre mía Ay, por haberte causado sin sabores Mis perdones te pido, madre mía Ay, por haberte causado sin sabores Un buen hijo Como Darío José Papayoba Música Ay, hay madres que pierden su compañero Por cualquier circunstancia de la vida Y se muere con el vestido negro Porque a eso el destino las obliga Es del mundo la madre una reliquia De la tierra es el más grande tesoro Una madre se merece de todo Muchos dicen que es una virgencita Y es muy triste vivir en el mundo solo Una madre siempre se necesita Y es muy triste vivir en el mundo solo Una madre siempre se necesita Música Aunque sea para que le pegue unos coscorrones a uno Música 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 Música